Hola, soy Eduardo Flores, director de Toque Fino Marketing Deportivo, y este sábado 5 de noviembre estaré en el primer seminario de Personal Branding para deportistas de alta competencia en el Perú, donde tocaré el tema de cómo convertir tu nombre en una marca atractiva para las empresas. La cita es en Isil de Miraflores a las 3 de la tarde. ¡Los espero!